Bienvenidos a la información deportiva y todo listo para esta noche Colombia ante Brasil cerrando la fase de grupos el grupo de la tricolor busca ser primera para irse a jugar contra Panamá y evitar a los uruguayos pero con más detalles de lo que es el previo de esta jornada especial un gran examen para la tricolor vamos a Santa Clara California donde está nuestro enviado especial Julián Collazos. ¿Qué tal Julián? ¿Cómo está el ambiente, la temperatura y todo lo que se vive horas antes del partido entre Brasil y Colombia? Hola Carlos ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todos los presentes 11.26 de la mañana aquí en Santa Clara 23 grados centígrados y cielo totalmente despejado para ver a Colombia y Brasil el grupo de es el decimosegundo partido entre Colombia y Brasil en una Copa América en ocho ocasiones Colombia dos y un empate. Hoy justamente un empate explicaría a Colombia de primero habló el profesor Néstor Lorenzo también habló Richard Reyes en la conferencia de prensa y con el patrocinio de Agromercado de la Montaña les contamos los detalles de la Colombia que busca el liderato del grupo D en la Copa América. El juego ante Brasil definirá para Colombia la posibilidad de ser nuevamente líder de un grupo en Copa América sin embargo el técnico Lorenzo evalúa la posibilidad de cuidar a los jugadores amonestados. Tenemos de la madurez de saber jugar en estas circunstancias porque pasan todos los certámenes estos tan importantes que jugamos con esta legislación con esta así que sí vamos a tener en cuenta de tratar de no volvernos amonestar a los jugadores que están apercibidos. El jugador Richard Reyes le bajó la espuma a quienes aseguran que Colombia es el favorito. Y siento que lo que está haciendo el grupo estar así es la unión que tenemos tanto dentro como fuera y porque todos somos una familia y vamos para el mismo lado. Un empate o una victoria dejará a Colombia primero y volverá a Glendal en Arizona. Decaer derrotado jugará los cuartos de final en Las Vegas, Nevada.